¿Qué es la factibilidad de aplicar cirugía asistida por computadora? Es un área novedosa, innovadora de la medicina, donde se trabaja en formas transdisciplinarias. ¿Y qué tipo de cirugías se pueden hacer? Desde neurocirugía, resecciones tumorales con mayor precisión, otorrinolaringología y cirugías de maxilofacial, ya sea oncológicas, cirugías ortognáticas que tienen que ver con alteraciones en la mordida. Y esto lo que permite es planificar una intervención quirúrgica, poder practicarla en un escenario de simulación virtual, tomar decisiones en un escenario de simulación virtual y después ejecutar lo que se planificó previamente, días después. Doctor, aquí con lo que es la próxima construcción de un nuevo hospital, se habla de un sistema para mejor atención que tiene mucho que ver con la informática y la tecnología que es el sistema Da Vinci. ¿En el hospital italiano cuentan ya con este sistema, trabajan con este sistema? Sí, en el hospital se trabaja ya desde hace años y la idea también es implementar circuitos de enseñanza que estén en cooperación el Hospital Italiano de Buenos Aires con la provincia de San Luis. ¿Y cuáles son los logros que se han llegado o que ha tenido el Hospital Italiano con este tipo de cirugías? Bueno, la verdad es que en números absolutos, nosotros ya hace 12 años que estamos trabajando, el nivel de desactitud que tenemos también está publicado en revistas de referato internacional, se cometen, se minimizan los riesgos sobre todo, cada paciente son intervenciones personalizadas, o sea, cada paciente es diferente y lo que trata por un lado este sistema es de achicar los tiempos quirúrgicos, hacer cirugías más predecibles y sobre todo aumentar la calidad en aquellas cirugías que tienen ciertas complicaciones. El Hospital Italiano de Buenos Aires trabaja en conjunto con el Instituto Universitario del Hospital Italiano de Buenos Aires, donde tiene un centro de simulación para entrenar cirujanos y a su vez tiene cursos tanto de grado como de posgrado, donde se hacen capacitaciones no solamente presenciales sino a distancia. Bueno, ¿los profesionales de San Luis irían para allá? ¿Esto se ha firmado algún acuerdo? Estamos trabajando para que eso suceda y bueno, la idea es que sí, lo que es el centro de simulación, sí es necesario que sea presencial, así que estamos estudiando el cómo y tratar de hacerlo lo antes posible.